Gracias. Gracias. Gracias, señoras y señores. Buen día. Hoy es un día memorable para la ciencia. Barcelona va a ser, es y será, pesa clau en la modernización. La pasión, el afán por mejorar, el afán por cambiar las cosas. Esa es una de las secretas que debe tener un investigador. Premio Nacional de Investigación, Blas Cabrera, desde la Tierra, a don Francisco José García Vidal. Enrique Moles, en el área de Ciencia y Tecnología Química, a don Ernestino García Vidal. Gracias. Gracias. La Ciencia de los Recursos Naturales, a doña Monsagrat Vidal Planella. En el área de Matemáticas y Tecnologías de la Información y la Ciencia. A don Gregorio Marañón, en el área de Medicina, a don Jesús Fernando San Miguel Izquierda. Gracias. En el área de Biología. Gracias. 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 En el final, en el área de humanidades, a doña Margarita Lía Agrego García. En el final, en el área de humanidades, a doña Margarita Lía Agrego García. Muchas gracias por regresar a estos asientos. Los ordenadores cuánticos pudieran llegar a ser una realidad. Gracias a la diversidad de enfoques y de métodos. Se traslade y se sustente en base de una ciencia y una investigación. Para poder alcanzar conclusiones razonadas, debe partirse de la observación de todas las realidades, de los hechos, con mentalidad abierta y un espíritu crítico que también provoque duda, que provoque el contraste y la comprobación. Solo así, conectando con la ciencia, fomentando el conocimiento y promoviendo una sociedad amplia y profunda base científica, se podrán neutralizar los efectos nocivos de desinformación, por ejemplo, así como desterrar prejuicios. Gracias. 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 Gracias.